Aquí repito, voy a platicar con mi amigo, el de las chelas, ¿cuál es su nombre? Francisco Javier Rodríguez Francisco, como el masa A huevo, pero el primero, ¿pero qué le vas a las chivas o al Atlas? A las chivas Le vas a las chivas y andas acá vendiendo las chelas, pero escuchando la transmisión a través de Planeta Hay que, no hay que perdernos el planeta de la 94.7 Eso compadre No vinieron, se lo perdieron, el clásico, el clásico Se lo perdieron, oye entonces, como quedamos, yo te iba a entrevistar, pero tú vas a sacar ahí la chela doble A huevo, no nomás una No lo regañen No, no me regañen, no me regañen Muchas gracias, Paulito